Oye, el micrófono siempre está a la cresta A ver, arreglando, arreglando, arreglando Ahí sí Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG Como recordaron en el pas... En el capítulo pasado Quedamos aquí Y tenemos que continuar porque aquí viene una... La producción va bien Si aunque Mac Bowler, Yaridovich y los Axon Reyes Fueron derrotados A este paso Smite y tendrá un nuevo ejército Un nuevo ejército No pueden hacer más armas No causan suficientes problemas Oh sí, ¿Quién eres? Él es Mario Ríndanse ahora mientras puedan Detengan la producción ahora O los aplastará ¿Qué dices? Pelota disecada Mad Mallet Detengámoslo Mad Mallet, ok Pelita Muy simple Inclusive con un poco de lag Sí, un poquito Y me falta volumen Solamente falta uno Y se fue Oh Fucking Yeah Ahora voy a... Voy a... Voy a pausar para subirle un poquito el volumen Espérenme un segundo Ahora sí le subí un poquito más el volumen Así que... Voy a cerrar esto de atrás Y continuemos No lag, no Muy bien Veamos qué tienen Segunda playa Ahora tenemos a Clerc Y Mad Mallet No me quitan mucho Así que no me preocupo Este supuestamente es un jefe Pero no tiene Música de jefe Así que no sabría decirle si es un jefe Oh, no lo es No tengo idea Bueno, no es difícil Así que no se preocupen Ahora empezó Vigorob Y como saben Oh Ocupó Vigorob Y Balorob Eso creo que le sube tanto la defensa Como el ataque Y un poquito de lag No tiene nada de malo No me quito nada Y eso que usó Rigor y Balorob Esta pelea va a ser fácil Así que no me preocupo Listo Eso fue Fácil Y nos dio Poquita experiencia Y bla 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 Oh Aprendiste tu lección Casi llegamos Mario Vamos Ya Aquí supuestamente cada A ver Qué pasa Qué supone que hace este botón No sucede nada ¿Por qué sacar a Mario? Oh, ya se Trata de que mire No es así No voy a caer esta vez Es que es muy genial Esto Chicos, qué susto Supongo que el botón Controla el agua Ya Sí, pero ya no pasa nada A excepción de ese lagazo Voy a encoger la página A ver, esperen un segundo Ahora sí Ok, ok, sí Ahora sí Ahora sí Ok Y el lag ¿Por qué tengo este lag? Mario Ah, esperen un segundo Algo está pasando Demonios Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Al fin llegué hasta aquí ¿Qué hace un Toad aquí? Déjame ayudarlo Princesa Sí, aquí Pasan las cosas Que tienen que pasar Y bla, bla, bla Descubren que la princesa Era la falsa Y la abuela Y la cosa Y todo lo que pasa en el castillo Así que Ayúdame, Toad Reje todo lo que pudo Y ahora Quien sana Aquí tenemos Manzango Jarabe de manzana Ya Varios recógeme Alguna esencia roja Una agua pura Y varias dulces rocas Ya estoy bien con esto Tómalo Sí, no me dio nada Dulces rocas Excelente Cambiarlo por un recógeme Y ahora vamos a Seguir Porque aquí Como pueden ver aquí Están pintándolo Tengo reportes Señor Drillbit Se ha terminado el tiempo Avanzamos rápidamente Smite estará orgulloso Bien hecho todos Será más fuerte aún Las armas que hacemos aquí serán Solo piénsalo Cuando Smite Se apodere del mundo de Mario Tendremos todo Ja, 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 ja Ya, risa Risas malvadas Everywhere Olvídenlo Son un grupo De presumidos Yo soy Yo domino el mundo Recuérdenlo Es Mario No pudieron No nos dejes Mario Fuera de esto Tienen que preocuparte Ah, ya Maldito gerente Ya Estos gerentes Se parecen mucho A los A enemigos En De Final Fantasy Aquí se nota que Square Enix Metió manitos En este juego Se nota mucho Vamos a acabarlo Si no tienen mucha vida En serio Se notan demasiado Que son De Final Fantasy Listo Terminamos con estos Idiotas Para al fin Poder terminar Este juego Si recuerdan Este juego Lo tengo Pendiente En Final Desde antes De Año Nuevo Si Mucho tiempo Bueno Como luna Sobre el día Mi ingenio Desaparece Con ellos Vámonos Aquí lo están Tú allí Tú estás a cargo aquí ¿Acaso sabes Que están haciendo Las armas al mundo? Detén este Yates ahora Me temo Que no será posible Cualquier acción En contra de Smighty Se manejará Con destrucción total ¿Destrucción? No puedes asustarme Tengo a Mario Conmigo Fuck yeah En Brawl Ocupa un Tod Y aquí Ocupa a Mario Ya Peleamos Spirit Bombs Me meto con la raja De ver Spirit Bombs Oh Dejan a Mario Ayutaíto Vamos a deshacernos Los ponder Grub you I Pondits Once again Y así acabamos Con todo Los ponder Y de nuevo Grub you Se está dando Energía Hizo lo mismo Que el primero Genoboost A Mario Porque es el único Que lo necesita Ya con eso Yo creo que estamos bien ¿Qué? ¿Más Pondits? Oh mierda Geno Flash Geno Flash No lo derrotó Bueno vamos a Bomba psíquica Bomba psíquica Excelente Ah ¿Por qué traes Tantas cosas así Feas? Yo soy el buen Que las ataca Oh ya Tengo que atacar Al idiota Que los maneja Bien Que botado Ah Me dio a contraatacar Si idiota No hay problema Spirit bombs Oh my god Oh my god Oh my god ¿Dónde está? Vuelve 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 Cúbrate Cúbrate Ahí va Geno otra vez Que no le hace falta más defensa Estas peleas deberían tener una canción épica Esperemos que eso me aumente la defensa bien Como para aguantar algunos ataques Si murió Ahora Acabemos con estos idiotas Se me acabaron los FPS Pero no importa Con esto puedo Bien Ya acabamos con el director Y el gerente Y el gerente Y todo el grupo De idiotas Mario sube el nivel Vamos a aumentarle La 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 Vamos a aumentar El más poder Más especial Eso me dio miedo Pero no podemos correr Tenemos que sacar A estos tipos de aquí Mi Peach coloca una cara de enojado Vamos a recuperarnos Para ir antes Antes de la siguiente pelea Espérate Todos están recuperados Porque subieron el nivel Entonces vámonos 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 Listo Use for the lures Porque yo ocupo CBS Y aquí llegamos A la parte final Mario Me sorprende verte aquí Pero no seguirás Más tu camino Esto es lo más cerca Que estarás de Smile Crump Será aplastado Por mi increíble invención Gunion Gunion Pelea Es un ninja Ninja power Aquí ya nos podemos Un poquito serios Oh Oh Hasta Vamos a acabar Con el Con el ninja Ninja Tosano Primero Funk Spike Cuidado Hongo No 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 Break your beam Ah Ah Eso quito mucho Ahora se agrupa Esto me envenena Oh Lo esquivo No Bueno No No Lo esquivo Lo fallo Como Mario se convirtió en Longo Eso le desaparece El El estado De 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 Vigor De Vigor What the fuck I am What the fuck I am Doing El estado De Ataco Y Defensive ¿Por qué ataco a este idiota? Primero porque es el más molesto de los dos ¿Y me das ataco? A ver Break your beam Y a esta cosa lo único y poco nada que hace es break your beam y atacar De repente hace flame Flame wall parece Solo de repente Ok Bien Le quito siete Demonios Si Break your beam Again Este idiota es algo monótono Si no fuera por el ninja No sería nada Al vencer al ninja El hecho Finder Ah Si me acuerdo de esta técnica Y no me hace nada Y falleció Moricio falleció Yo creo que lo voy a terminar en este video Ah Si Porque no quiero dejar Tanto tiempo Esperando a nuestros amigos Hmm La producción no se ha detenido Mira Mario De aquí vienen las armas Aquí debe ser donde Smite hace sus armas Para encontrar la estrella Y detener la fábrica Debemos derrotarlo Mario Ahora no hay marcha atrás ¿Listo? Ya casi acaba todo Y cuando terminemos Veamos Empezamos nuestro camino Y yo lo voy a dejar hasta aquí Mentir Mentir No voy a continuar Si no voy a continuar Porque En el siguiente Quizás me tarde mucho En la siguiente parte Y Y eso no sería bueno Así que chicos Nos vemos en el siguiente capítulo De Super Mario RPG Que Por supuestamente Será al final Así que Si Eso Adiós Necesito ¿Dónde está el botón? Aquí está Chau